¡Eh! ¡Pale, mis zapalesianos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Para cualquier defensa es fundamental saber anticiparse hasta cualquier situación del partido que se le presente. Saber anticiparse es clave para todos los defensas y es un momento en el que tú debes estar en el máximo concentrado y debes poner tu intuición al máximo. Es por eso que aquí te vamos a dar algunos ejemplos que usarás en un partido real para que tú como defensa puedas brillar en la cancha y ningún delantero te pueda sobrepasar. Pon mucha atención en el primer ejercicio que te vamos a enseñar porque es el más común y el más básico que tienes que hacer y saber para anticiparte a tu rival. Es muy sencillo y básico. Lo único que tienes que hacer es estar pegado 100% a tu rival y simplemente cuando vaya a recibir el balón el delantero tú adelantas la carrera y vas por el balón. Debes ser muy tiempista en este tipo de jugadas ya que también el delantero obviamente tiene sus técnicas para hacerte quedar en ridículo dentro de la cancha. Así que tienes que ser más inteligente que él y tienes que también adivinar el movimiento que vaya a hacer para que no te vayas a pasar de la jugada y te vayan a agarrar en contragolpe. Este tipo de jugadas se presentan en cualquier momento del partido así que no tendrás problemas para practicarlas durante toda tu carrera futbolística. Otra de las formas que es por todos conocida de anticipación es cuando vas por un trazo aéreo. El delantero completamente va a estar esperando el balón porque quiere recibir de una manera cómoda pero tú como defensa tienes que echarle coco y anticiparte completamente. Irte antes hacia el balón y saltar antes para que tú puedas quitarle esa manera de recibir e incluso incomodarlo en su postura. Recuerda que en este tipo de saltos tienes que ser muy inteligente con el juego de manos porque si tú metes un poco de más la mano, el codo, el antebrazo te van a marcar falta así que tienes que ser lo suficiente fino y delicado para no cometer una sanción. Recuerda que como defensa tienes que hacer sentir tu fuerza en el terreno de juego no tienes que ir blandito porque eso te va a dar un extra ante todos tus compañeros y sobre todo ante el rival. Y lo más importante, no por ir fuerte tienes que ir de manera desleal porque un jugador aunque vaya fuerte tiene que ver siempre por su compañero de profesión. Una de las características y una jugada que tienen muy marcada los mejores defensores centrales y laterales del mundo es anticipar el pase que va a dar el delantero. Con el objetivo que no siempre estés pegado así cara a cara con tu marca siempre debes de estar adivinando los trazos ya sean a ellos o sean rasos. Es decir, si ves que una marca está sola tú debes de anticiparte y correr primero para que le ganes el balón. Es importante mencionar que nunca debes de descuidar tu zona natural de la cancha ya que por anticipar a veces se nos olvida nuestra cancha y es cuando ocurren los contragolpes. Además de que esta estrategia no la debes de utilizar siempre o te debes de acostumbrar a ella ya que el jugador puede saber que harás eso e incluso te va a hacer una finta para que te quedes parado y ya aventó el balón para otro lado. Recuerda que en esta jugada vas a tener que ser muy paciente y tienes que tener mucha inteligencia ya que vas a tener que quitarle el balón estirando la pierna y lealmente. Recuerda que el delantero cuando esté en una posición fija va a querer sacarte de quicio ya sea haciendo tiempo, cubriendo el balón o cualquier situación. Y es aquí donde no te debes de enfrascar con el jugador. Tienes que ser más inteligente y tienes que esperar nada más la piernita para poderle quitar el balón e incluso hacerlo caer para que tú puedas seguir con la jugada y salir jugando. Recuerda que también el delantero va a querer buscar una falta así que tienes que ser quirúrgico porque cualquier contacto con el delantero lo van a cobrar como falta. No escatimes en tu fuerza, obviamente no vayas a lastimar al rival pero tienes que demostrar todo el talento que tienes como defensa y el poder físico que tienes a papá. Esta manera de anticiparte probablemente te pueda dar miedo pero es uno de los últimos recursos que debes ocupar pero que es muy muy efectivo en un partido de fútbol. Una barrida para anticiparte debe ser quirúrgica, debe ser fina porque de lo contrario puedes cometer una falta o incluso pasarte y eso puede ser algo grave porque puede comenzar algo en contra de tu equipo. Los árbitros van a poner ojo clínico en este tipo de jugadas porque sin duda alguna van a estar observando que es por atrás y puede ser una posible falta. Barrerse es todo un arte y todavía más en la anticipación así que checa todos y cada uno de nuestros videos de barrigas para que veas el ojo clínico que le ponemos a este tipo de jugadas. Así que amigo Apaleciano ya sabes las mejores técnicas y las mejores estrategias como defensa central o lateral que debes aplicar en un partido para que nunca te agarre descuidado. No se te olvide que debes de practicar cada que puedas estas jugadas porque de lo contrario se te van a olvidar y nunca vas a poder dar lo mejor de ti. Un defensa que no arriesga nunca va a lucir en un partido. El hecho de que tú busques una pelota con tranquilidad eso no habla bien de ti ya que un defensa siempre debe de ir a matar en el buen sentido. Recuerda que el anticipar es todo un arte y tú eres el pincel encargado que va a trazar esos objetivos para que tu equipo siempre esté en el número uno de la tabla de posiciones. Muchachos y Aparecianos llegamos al final del video de esta semana esperemos les haya gustado, les haya encantado y hayan aprendido un poco más de la anticipación en los defensas. Ya saben que si les ha gustado este video no olviden regalarnos su poderosísimo like así como suscribirse a esta hermosa familia además de activar la campanita de notificaciones para que siempre estén al pendiente de nuestros nuevos videos. Please, babies. Por alguna parte de la pantalla van a estar apareciendo las redes sociales del canal para que ustedes vayan y le piquen y le den seguir porque estamos subiendo contenido cremita de la buena además de seguirnos en nuestras redes sociales individuales y en TikTok porque subimos contenido diario y muy chingón. La vida es un chistelos como mucho yo y los bendiga arriba del fútbol mexicano. ¡Gracias!